Algunos de los ayuntamientos de España se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El objetivo, conocer el operativo de limpieza que se ha llevado a cabo en el Carnaval de la capital chicharrera para así copiarlo en sus grandes eventos. Es el caso, por ejemplo, del consistorio de Ibiza. El secreto para lograr que, tras los bailes en la calle, la ciudad recuperara la normalidad en tiempo récord fue una combinación de mayores recursos materiales y también mayores recursos humanos. Por eso, el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, pone en valor el trabajo realizado por la empresa encargada de este servicio municipal, que es valoriza, y por sus operarios. El dispositivo especial de limpieza del Carnaval estuvo formado por un total de 55 vehículos y maquinaria especial, más de 120 operarios y 1.300 jornadas de trabajo. Durante toda la fiesta, el equipo de limpieza recogió 449 toneladas de basura, seis veces menos que en el año 2023. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, sin duda, es la mejor fiesta al aire libre del mundo y, cómo no, tiene el mejor operativo de limpieza también del mundo. Lo hemos podido comprobar durante toda esta semana, desde que arrancó la fiesta en la calle, el viernes de Cabalgata, pues más de 55 vehículos, todas las noches trabajando cerca de 140, 160 personas para que al día siguiente Santa Cruz recuperara la normalidad. Hoy estamos asistiendo a la mañana de la última noche, última gran noche del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Estamos acompañando al dispositivo de limpieza, que tiene el reto, una vez más y por última vez, de ordenar la ciudad en muy poca zona. Como ustedes comprenderán, es un trabajo importantísimo y yo lo que quería es mostrarles estas imágenes precisamente para que ustedes fueran conscientes de cómo queda Santa Cruz una vez se apaga la música. Todos tenemos que colaborar y daremos las cifras exactas. Creo que este año hemos reciclado mucho más que nunca, pero tenemos que mejorar de cara al año que viene. No me quiero olvidar de lo más importante, que para mí son los trabajadores de la empresa Valoriza. Son los que hacen el milagro de que la ciudad esté así y en pocas horas la conviertan o la devuelvan a su absoluta normalidad. Quiero felicitarles porque además el ayuntamiento este año ha recibido muchas felicitaciones de muchos vecinos y pequeños empresarios del centro de Santa Cruz de cómo decían y de cómo veían que la ciudad volvía a la normalidad en tan poco tiempo. Para mí, sinceramente, mis felicitaciones más sinceras. Gracias.